Fuimos a una escuela, resulta que ellos tenían que presentar un trabajo final y dijeron hagamos algo con inteligencia artificial, pero crearon una aplicación que puede ser un modelo internacional para luchar contra la tuberculosis. Mirá el resultado. Lo que hace IARA es, mediante distintos algoritmos de inteligencia artificial, esencial analizar imágenes de radiografías torácicas que ya tienen su diagnosis hecho de si tienen tuberculosis o no. Entonces lo que hace es que cada vez que vos subís una radiografía, a base de lo que aprendió, de todas esas radiografías con las que puede compararlas, que nosotros ya tenemos guardadas, te va a decir una proyección de si se parece más a las que tenían tuberculosis o a las que no tenían tuberculosis. ¿No reemplaza al médico? No, no, no. Jamás. En realidad, el vínculo humano no debe perderse nunca porque es la esencia de la medicina y la esencia del ayudar al prójimo. Pero ayuda muchísimo a poder diferenciar la tuberculosis de otras patologías torácicas cuando de repente no hay un radiólogo cerca. ¿Todos trabajan parejo? Todos trabajamos en tareas distintas, pero a la par, cada uno con su rol, con sus respectivas tareas. ¿Nombre y colegio? Vincenzo Palonsky-Ort. Daniel-Ort. Ignacio Vigilante. Micaela Viegas. Ignacio Pardo. Facundo Vázquez-Ort. ¿Cuál es tu tarea con Yara? Yo me encargo de que podamos trabajar en todos juntos para poder generar un producto mejor. ¿Fusiona bien el equipo? Sí, funciona bien. ¿Es como la selección? Sí. ¿Sí? Mejor. ¿Quién sería el selección? Cerca, cerca. Desde el año pasado le vienen metiendo un montón y este año también a pisar en el acelerador con todo lo que le vienen diciendo la comunidad médica para mejorar. La verdad es un grupo muy interdisciplinario. Hablaste con gente que se encargó del front, gente que se encargó del diseño. Es un excelente ejemplo de cómo buscamos trabajar. ¿Qué sentís por las alumnas? Orgullo. Mucho orgullo. Un montón. Alegría. Mucha felicidad, ¿no? La realidad es que, digamos, en muchos aspectos. Uno es que ellos aprendan a conocer a sí mismos, que encuentren lo que les gusta, lo que les da placer, lo que les genera pasión, que eso lo puedan aprender en la escuela, que se dé el contexto necesario y, sobre todo, que eso pueda salir a beneficiar a la comunidad. Que nunca pierdan la motivación, las ganas que le han puesto a este proyecto, que le ponen y que nunca pierdan el eje de pensar que lo que hacen repercute en la vida de los demás y en ayudar al prójimo. ¿La juventud argentina tiene futuro? Totalmente. O sea, depende de nosotros, de nosotros como juventud, de lo que hagamos o lo que no hagamos. Bueno, inteligencia artificial aplicada a la salud. Pero tenemos más preguntas. ¿Qué pasa con nuevas tecnologías aplicadas por...